¡Hola, hola, hola! Gracias por visitar el Espacio de Kentucci. Hoy los llevo a recorrer uno de los santuarios de mariposas monarca en México. Se trata de Sierra Chincua, ubicado en el estado de Michoacán, y que es parte importante de la Reserva de la Biosfera de las Mariposas Monarca. Así que sin más, ¡comenzamos! Para llegar en vehículo son aproximadamente 3 horas y media desde la zona del aeropuerto de la Ciudad de México. Hay dos opciones, viajar por la carretera libre y solo gastarás aproximadamente 750 pesos de gasolina, o irte por pista y serán 720 pesos extra de casetas. Honestamente, es que la carretera está súper fea y llena de baches, ya casi llegando al santuario, por lo que hay que tener mucho cuidado al transitarla. Actualmente, hay tours que salen desde Ciudad de México y rondan los 700 pesos mexicanos para llevarte a hacer el recorrido en Sierra Chincua y algún otro poblado cercano como Sitácuaro, Valle de Bravo o Angangueo, por lo que si quieres ir de una forma segura y sin perderte, esta podría ser la opción. Llegando al santuario, la entrada hasta las taquillas es aproximadamente kilómetro y medio de terracería. El costo del estacionamiento es de 80 pesos tiempo libre. Si vienes por tu cuenta, hay que dirigirse a las taquillas y comprar los boletos. El costo por adulto es de 80 pesos mexicanos y para los niños 50 pesos mexicanos. No hay descuentos para INAPAM, profesores o estudiantes. Al accesar, te asignarán un guía local, el cual trabaja por propinas voluntarias. Te preguntarás si antes de hacer el recorrido quieren desayunar y de ser así, los llevará hasta la zona de cabañas donde venden antojitos locales. El consumo promedio por persona es de 180 pesos mexicanos y esto es lo que podrás encontrar para comer. ¡Gracias! 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 Ya listos para iniciar el recorrido, te sugiero que aprovechen para entrar al sanitario, ya que dentro de la reserva no hay servicio alguno. Eso sí, cuesta 7 pesitos para ingresar al sanitario. Para aquellos que no quieran caminar o les guste andar a caballo, al inicio del recorrido podrán rentar un caballo por 150 pesos mexicanos de ida y 150 pesos de regreso. Puedes solo contratar un viaje o el viaje redondo. Es importante que sepas que los caballos solo pueden llegar hasta cierto punto del santuario. Luego, desde ahí, tendrás que caminar sí o sí un aproximado de entre 20 y 30 minutos. El terreno a caminar es terracería, por lo cual te recomiendo que vengas con botas antiderrapantes y cómodas, ya que el recorrido es de aproximadamente 2 kilómetros y medio. Un bastón de senderismo también te vendría bien. Aquí a la entrada te rentan unos bastoncitos de madera por 15 pesos. Al igual, también te servirá un buff para poderte cubrir del polvo. Al caminar, encontrarás también mucha variedad de flores, entre ellas el exótico cardo mariano. Mira qué bonito es. Sierra Chincua fue inspiración para la imagen que tiene el actual billete de 100 pesos. Mira esta maravilla. Es importante que consideres que la altitud del bosque oscila entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, por lo cual puede no ser un recorrido apto para personas con baja condición física, problemas cardíacos, descirculación o alguna lesión que les impida caminar bien. Aproximadamente, el recorrido se hace en 3 horas por las zonas en las que se está permitido detenerse, tomarse fotos y admirar a las mariposas, aunque también para tomar un poco de aire. Algo que también debes contemplar, es que al estar inmersos en el bosque no tendrás señal celular, pero honestamente, el estar rodeados por tantos árboles, aire limpio y fresco, lo vale. El santuario está rodeado por árboles de oyamel, principal tipo de vegetación en la zona núcleo de la reserva, el cual representa el hábitat característico y preferido de la mariposa monarca, pero también podemos encontrar algunas especies de pino, ocote y encino. Esta es la zona hasta donde llegan los caballos, desde este punto habrá que caminar si es que subiste a caballo. Recuerda que al hacer el recorrido por el santuario, debe de ser en el mayor silencio posible para evitar molestar a las mariposas. Solo caminar por el sendero que está limpio de follaje, tenemos que cuidar el bosque, no dañar los árboles o plantas. Está estrictamente prohibido tomar fotos con flash, tocar o llevarte mariposas, aunque estas ya estén muertas. Por favor no dejes basura, recuerda que las mariposas dependen de este hábitat para poder existir. Es importante saber que las mariposas dependen del sol para tener actividad, por lo cual si visitas el santuario en días fríos o nublados, posiblemente veas poca o nula actividad de las mariposas. Sabrás que ya estás cerca del mirador de las mariposas porque empiezas a verlas volar cercanas a ti y hay letreros de señalización. Recuerda mantenerte en el mayor silencio posible para evitar molestar a las mariposas. Las mariposas monarcas viajan desde Estados Unidos y Canadá, hacen un recorrido migratorio de entre 2.000 y 4.000 kilómetros, llegan a nuestro país a principios de noviembre y de hecho se dice que son las encargadas de traer las almas de los difuntos para día de muertos. Una vez que llegan a los bosques mexicanos, hibernan para posteriormente reproducirse y continuar su ciclo. La edad promedio de las mariposas monarca es de 7 a 9 meses, siendo una de las mayores edades entre otros tipos de mariposas. Estamos por entrar a la zona del mirador. Desde este punto aproximadamente son de 10 a 15 minutos entre la caminata y la espera. Este tiempo puede aumentar debido a la presencia masiva de visitantes, así es que ten paciencia. El tiempo permitido en la zona del mirador de las mariposas es solo de entre 10 y 15 minutos. Por favor respete el tiempo establecido, así como las indicaciones del personal que se encuentra en el sitio. Miren esta belleza, lamentablemente ya cumplió su ciclo y quedó aquí entre las hierbas para regalarnos una bonita toma. En los árboles las mariposas forman un clúster, que son esta especie de racimos entre ellas para poderse proteger del frío y del aire. Al llegar al santuario el sol estaba súper bueno para ver mariposas, pero lamentablemente al subir hacia el bosque se nubló y casi no se logran ver en cámara las mariposas. A pesar de estar nublado, tenemos la fortuna de ver mucha movilización de mariposas. He de confesarles que noto que aquí, en Sierra Chincua, las mariposas están más pequeñas que las que vi en el santuario del Rosario. Esperen el video para que ustedes mismos lo juzguen. Y aprovecho este momento para invitarte a que si aún no eres parte de la comunidad Kentucci, te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando tengamos material nuevo. Gracias por ver el video. Casi al finalizar el recorrido en el mirador, hay unos binoculares que puedes usar a cambio de una propina y así ver perfectamente a las mariposas en los árboles y volando entre ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por el maravilloso santuario de Sierra Chincua, una de las casas de la mariposa monarca en México. Por favor ayúdame a compartir el video, regálame un like y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios que con gusto te voy a responder. Nos vemos pronto, ¡adiós!